Lo único que hemos hecho es que hemos confeccionado un pliego que lo que busca es un concesionario, solamente eso, concesionario, para la explotación del cerro de actividades de montaña, La Olla. En cuanto al personal, lo que hemos hecho, hemos planteado que garantizamos absolutamente su continuidad laboral. El que pueda, el concesionario estima que le puede ser distinguido, lo tomará para continuar con las tareas en ese lugar, y si no, continuará en Corfo o con otras asignaciones. Bueno, tendremos que discutir, ellos plantean que se incorpore a la paritaria, o sea, como sueldo, todos los adicionales que hoy ellos tienen los que van al cerro, es decir, aquellos que tienen una dedicación de más de 10 horas, y bueno, en condiciones especiales, ellos quieren que se le agregue al sueldo básico y permanente. Bueno, será una cuestión discutible, yo creo que es cuestionable también, no solo discutible, pero en fin, todo es discutible. Además, se van a reconocer las condiciones del pliego, Bermejo. Por supuesto, pero es que esto no hay nada oculto, acá es una cuestión muy simple, es la concesión de la explotación, de la gestión de la explotación, nada más, no hay un trasbasamiento de propiedad ni nada por el estilo. Estamos con los tiempos para que el oferente pueda empezar a explotar este año. Ahora, es una pena que hoy empecemos a construir el trabajo de la olla, porque el trabajo, esperemos que seguir trabajando exactamente igual. Todavía no hay ni siquiera oferente, lo único que hay es la intención del gobierno de concesionar ese lugar, ese recurso turístico a la región. Y por qué se lo hace, porque necesitamos que haya un aporte de capitales que ponga en funcionamiento toda una maquinaria turística que va a derramar indudablemente sus beneficios sobre Esquel. Tenemos que pensar, no en los meses que vienen, tenemos que pensar en los años que vienen. No sé, me parece a mí, o estaré equivocado. Gracias.